En las épocas de seguridad democrática, un joven que decida no apoyar al ejército, a pesar de que la postura de él sea muy clara de que yo no me quiero decir para la guerra, que si fuera con la guerrilla sería lo mismo, y si fuera con las autodefensas, todavía más clara la negativa. La objeción de conciencia es un estilo de vida donde uno desde su postura no violenta, crea y trata de poner alternativas frente a cosas que no nos parecen justas hacia la sociedad. La objeción de conciencia es un estilo de vida donde uno desde su postura no violenta, que lo suban a un camión y vámonos. Eso es como dice el gobierno que la guerrilla recluta a muchachos y los obliga a estar allá. Así está pasando acá con el ejército. El ejército está reclutando al muchacho y se lo lleva y guste o no le guste, que aquí tiene que estar y aquí lo reclutamos. No estoy de acuerdo. Que si lo va a dar. ¿Y en su casa qué dicen, parce? Aquí no les han dicho nada, es lo que le dijeron me quisieron que no le hagan un poco de viaja. Vamos a hablar aquí para llegar, ¡Vamos a llegar! ¿Vamos a llegar? ¡Vamos a llegar! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! Gracias por ver el video. 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 Gracias.